Hoy es viernes de cumbia, pero también está la noche recotera en el día de hoy y le agradecemos a Pablo, quien es líder y guitarrista de la banda Bravos Muchachitos que está sonando cada vez más fuerte, lo hablaba con Laura quien está metida también en la música y decía, sí, son bandas santafesinas que cada vez les va mejor. Pablo, querido, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Colo? ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Preparado para esta noche? Preparado, preparado, ya ensayado y con muchas ganas de tocar, muchas gracias por el espacio acá y nada, con ganas de tocar y hacer un rato de rock and roll. Ahora ni la lluvia los para, ¿eh? No, ni hablar, la premisa era tocar sí o sí, así que por suerte he pedido todo para que ni la lluvia nos pueda parar. Bien, ¿en el Camco tocan ahí en Pedro Vítor y el 4300? Exactamente, tocamos ahí en el Camco a partir de las 21, vamos a estar ahí y bueno, va a ser una noche de ricotero, una fiesta que hace rato teníamos ganas de hacer y por suerte está todo dado como para que, como te digo, no se suspende por lluvia, no se suspende por ninguna condición, así que nada, es que está todo dado para que sea una fiesta. Bien, ¿ustedes solo van a estar? ¿Van a estar otra banda acompañándolos? No, nosotros solos, tenemos un repertorio que es bastante extenso, tocamos temas de Los Redondos pero también abarcamos la obra del Indio Solari, así que tenemos un repertorio bastante extenso, lo que hace que toquemos solos, tenemos para rato. Sí, no, 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 hay mucho, mucho para hacer porque sabemos el repertorio que tiene Patricio Rey y Los Redondos de Ricota y también el Indio Solari y la gente le encanta, es como que necesita eso, necesita, usted lo nota en eso en el escenario, ¿no? Sí, sí, nosotros hemos tocado en tribus, por él le hicimos un show ahí a fin de año pasado y tocamos 40 temas. ¿40 temas? 40 temas, hicimos dos bloques de 20 y la gente está parada ahí y no se quiere ir, o sea, tiene esa cuestión, ¿viste? Los Redondos, el Indio, toda esa cuestión, me dice que es como una mística, que la gente le encanta y por suerte nos acompaña un montón, se ha dado que nos viene acompañando en el poco tiempo que llevamos de banda, así que contentos y también nos gusta porque nos bancamos 40 temas ahí arriba y nadie tiene drama. Y la verdad que sí, la verdad que sí, ¿sabés qué? Yo los fui a ver a ustedes, una vez tocaron en Piedras Blanca, en plena pandemia fue eso. Claro, ese fue nuestro debut. Ah, mirá vos. Exactamente, sí. Yo lo sabía. Sí, ese fue el debut. Y la gente se volvió loca, ¿eh? Sí, era la primera vez que tocábamos. Yo había tenido la idea de armar la banda pre-pandemia, nos agarró toda la cuestión, pero yo seguía hablando igual con los chicos, nos empezamos a juntar cuando se empezó a un poco a flexibilizar la cuestión. Claro. Y bueno, ese fue el primer show que tuvimos, el de Piedras Blancas, y la respuesta fue tremenda, por suerte. Le fue bien. Y ahora, esta noche, es la noche ricotera, por ahí, no sé, aquellos que le gustan los redondos, le gusta la música o el rock nacional, porque esta es parte de la historia del rock nacional, es una buena convocatoria y una buena oportunidad para rockearla un poco esta noche. Atento a nuestro amigo Julito. Julito González, sí. Estuviste hablando con Julio, ¿no? La semana. Pablo. Yo sí, sí, estuve hablando, estuve hablando. Estuvimos ahí. Fanático Julio. Sí, así que vamos a estar. Espero que también estén ustedes. Sí, nosotros vamos a estar yo, a ver de dónde dejamos las crianzas, pero después vemos eso. Vamos con los chicos, cole, vamos con los chicos. Vamos con la vida, vamos con todo. Con Fausto. Para toda la familia. O sea, que ustedes no me van a creer, pero con Fausto, Fausto ahora ha tenido dos años, un año y medio o dos, y fuimos a ver Hermética. ¡Uh! Sí, cuando tocó Yorio la última vez, tocó acá en el puerto. Claro, claro. Y lo fuimos, lo vimos en un sector medio apartado, fuimos a ver un poco de Hermética, y todo dice, ¿cómo hay con los chicos? Y los chicos estaban enloquecidos, le encanta. Los chicos les gustan la música. Sí. Sí, a los chicos les gusta la música. Disfrutan ellos. Disfrutan de la música. Bueno, tenemos dos entradas, ¿eh? Dos entradas para sortear, nombre, apellido, número, documento, y los ganadores se registran y esta noche entran gratis. Ah, la noche ricotera, ¿cuánto está la entrada para esta noche? Va a estar 800 pesos. 800 pesos, bueno, se salvan, ¿eh? De 800 mango. Lindo, ganarte una entradita. Una entradita de 800 pesos. ¿Dónde se pueden conseguir, Pablo, las entradas? ¿Hay todavía disponibles? Sí, todavía quedan, se pueden conseguir online por la página de produccionesclandestinas.com.ar y también se consiguen en Santa Rock Fe, ahí en el centro, en la Petronal San Martín. Sí. Pueden conseguir ahí o, si no, pueden comprar directamente en Puerta. La idea es que puedan ir todos, así que también vamos a tratar de mantener el precio en la puerta y todo, para que el que no pueda comprar anticipada también pueda ir a show. Bien, ya empiezan a llegar algunos mensajes. Nombre, apellido y DNI completo, porque tienen que estar registrados justamente para esta noche. Pablo, lo mejor, y después te reenvío los ganadores, para que los anoten para esta noche. Dale, muchísimas gracias. Bueno, gracias por el espacio, es la primera vez que charlamos. Y nada, los esperamos a todos y a todas esta noche para esta fiesta ricotera, que vamos a tocar un montón de temas de los redondos, del indio y todo el que le gusta el rock. Va a estar bueno ahí. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande.